Yo sé, yo sé, he estado perdida, lo sé, no tengo ni que explicar, pero, aunque sí debería darle una explicación, pero no es por nada malo, es simplemente Melisistas, que es que YouTube es una plataforma tan complicada, honestamente, soy yo sola que edito mis videos, so, y cada vez que quiero, ay, déjame yo buscar a alguien que lo haga, es como que, pero lo podría hacer yo y ahorrarme dinero. Pero, you know, pero entonces, qué sé yo, es como ese love and hate que yo tengo con YouTube, por eso casi no he estado metida aquí, ustedes siempre me ven en Instagram, y a veces hasta en Instagram me pierdo a veces en cuando, porque es que soy multifacética, tengo varios sombreros que tengo que ocuparme, que si no es que las clases de maquillaje, las citas de maquillaje con los clientes, que tengo que hacer un look de maquillaje para Instagram, entonces como que YouTube siempre lo pongo como a un lado, que no debería, porque yo sé que ustedes siempre están aquí apoyándome, eso lo aprecio bastante. Eso es lo que como que, man, es so complicated. Pero aquí estamos, porque lo sé que les debí a este video, y mucha gente tiene muchas preguntas acerca de él. So, mala mía, si dure tanto tiempo sin reportarme, yo quiero de verdad poner de mi parte, y haré el 100% de hacerlo, de tratar de estar aquí en YouTube, porque es que, me lo voy a sincerar, YouTube es una plataforma tan complicada de mantenerse, en especial cuando tú tienes tantas otras cosas que ocuparte. So, no quiero, no soy una persona falsa, soy una persona misrealista, YouTube no es para todo el mundo, y me doy cuenta. O sea, yo, no tengo esa paciencia de editar, y creo que eventualmente voy a tener que buscarme, sí, una persona que edite. Porque es que, si no, vamos a pasarnos en este relajo todo el tiempo. Así de penoso sueno, pero le voy a decir la verdad, it is what it is. Anyways, quería mostrarles este video, porque ha pasado ya 7 meses, en la que yo me hice la famosa operación del BBL, Brazilian Butt Lift, o también en español, el alipo, escultura, con aumento de grasa en glúteos y caderas. Han pasado ya casi 7 meses, porque ya estamos casi a 2 de mayo. Y nada, quería hacerle este video, porque yo sé que muchas chicas que ya se han operado tendrán preguntas acerca de este procedimiento. Lo que también quiero dejarles saber en este video, una pequeña advertencia. Si usted no es de las personas que le gusta la cirugía, que no las apoya, que no le importa, no le interesa nada el tema, pues les sugiero que desde ahora mismo no se molesten verlo. Esto es un video informativo para aquellas personas que ya se han sometido o se piensan someter a esta operación y le dé este su interés. Eso se lo dejo saber desde ahora. Nada, que no se le olvide suscribirse al canal, que no se le olvide darle like al video, comentar, alguna pregunta que tengan, pues siempre estamos aquí para ayudarles. Entonces, nada, que empiece mi día. Vamos a hacer este video tipo blog slash informativo. Ahora mismo estoy montada en mi carro, como podrán notar. Estoy camino a mi estética favorita, que se llama Beauty Fix, aquí en la quinta avenida, calle 23 con quinta avenida, Nueva York, Manhattan. Y yo me voy a dar el tratamiento, el famoso tratamiento de Vinas, que es un tratamiento para apretar la piel, porque como podrán notar después, bueno, no es que podrán notar porque no me han visto todavía, pero es un tratamiento que ayuda a apretar la piel, porque después que estás en la lipo, quizás hay una probabilidad de que tengas un poquito de piel flácida. Entonces, este tratamiento te ayuda a eso. Al igual que también me voy a hacer mis sesiones, que siempre me las hago de láser para remover el vello. Y posiblemente, no sé todavía, tengo que ver si la cita está puesta o si la tengo que poner para más adelante. Posiblemente, mis unidades de Botox, que me doy aquí entre medio de la frente, que no es secreto tampoco, si usted quiere saber acerca de esa información. Hay un video específicamente para eso. Para que vayan viendo un sneak peek, así es que nos vemos, siete meses operada. Pero ya si ustedes quieren ver full detail, pues yo les voy a seguir mostrando. Así que quédense ahí, no se me vayan, que el día es largo y hay que aprovecharlo. Así que aquí estamos en Beautifix. Vamos a tocar el segundo piso. Y vamos a esperar que nos abra la puerta. Cuando entramos, estamos aquí en el elevador. Vamos al segundo piso, como dije. Y aquí vamos. Este es el área principal, el área de espera. Aquí están los staff. Por allá está el pasillo donde nos vamos a hacer los procedimientos. Pero miren qué chulerías, son un sitio muy finolis, mi amor. Aquí estamos haciéndonos. Y como le ha aclarado la piel también. Ay, sí. Señores, ceros, ceros, como es cero axila negras. Libre de pelo y libre de pigmentación. Así es. Estamos haciéndonos el láser. Yo me hago el láser en las axilas, en el área del bikini y en las piernas. Ahí en el área del vientre también. Ahora mismo mi querida Gloria, esta que está haciéndome el servicio. Miren aquí como es el procedimiento. No duele. Es solamente aquí en las axilas para nada. Y la mejor parte, usted dura mucho tiempo porque no tiene que rasurarse. Yo tengo que así, así mueve el verano pasado. Yo no sé lo que es una rasuradora. Aquí estamos haciéndonos el tratamiento de Venus Legacy. Miren, ahí ustedes pueden observar cómo vamos por mi vientre después de siete meses post-operatorio. Este tratamiento ayuda a reafirmar la piel, a tratar la celulitis. ¿Qué más ayuda, Gloria? Para el lifting de la cara, las arrugas, doble papada. Bueno, tiene así número de funciones. En este caso estamos ayudando, estamos usándolo para reafirmar mi piel. Después de la licu. Exacto, después de la licu. Entonces ahí ustedes pueden tener una idea de cómo vamos. La piel está roja porque esto tira un caliente. No es un caliente malo, o sea, es tolerable. Relajante. Relajante, exactamente. Entonces así vamos. Vamos a hacernoslo aquí en el área del vientre y en el área de la espalda también. Ok, si estamos de vuelta. Después que yo me hice el procedimiento de láser y el Venus, yo le pregunté a Gloria si era recomendable yo volverme a poner como la cinturilla y la faja, porque sí, yo uso la cinturilla y la faja que le voy a dar más detalles acerca del mismo. Ella me dijo que no, que hoy la piel va a estar un poquito inflamadita, o sea, que es mejor dejarla tranquila. Y ya mañana si yo quiero volver y utilizar mis cinturillas, mis fajas, pues, more than welcome to. So, ahora vamos a la casa. Son las 3 y 36. Voy a ver, voy a comer algo. Voy a ver si me da tiempo de maquillarme. Si no, entonces voy a comer, voy a maquillar a una clienta. Y después que maquillarme a la clienta, voy a regresar, porque tengo que ir a la casa de ella, voy a regresar a mi casa, me voy a maquillar y estaré de vuelta con ustedes para darle toda la explicación de mi transcurso de la cirugía. ¿Ok? Regresamos en breve. Ok, melicistas, ya regresamos de todas las diligencias que teníamos que hacer. Ahorita estaba maquillando a unas clientas y... Una vez que terminamos de maquillar las clientas, pues, vinimos aquí a la casa y, bueno, aquí estamos. Dije que iba a maquillarme, pero ya son las 9 de la noche y como que no voy a gastar un maquillaje para... para... ¿qué? O sea, no. Prefiero mejor ya esperar mañana, maquillarme para las redes sociales o si voy a salir o lo que sea. Y ya, pues, serle sincera, explicarle todas las cosas por las que yo he pasado en este largo procedimiento de mi cirugía. Entonces, aquí en mi teléfono tengo algunas de las preguntas más comunes. Son... tengo aquí unas cuantas notas. Y quiero explicarle brevemente cada uno de los puntos y cada una de las cosas que he experimentado una vez que vamos a ver. So, ustedes saben que cuando yo les hice el video, yo tenía el video pasado que, hey, si ustedes no lo han visto de mi video de mi cirugía, de los primeros dos meses post-operatorio, pues, vaya al link que estará aquí abajo en la cajita de descripción para que así usted se entere de qué usted va a experimentar antes, durante y después de la cirugía recién hecha. Pero bueno, devuelto a esto, después que pasaron los tres... yo diría el cuarto mes, ya la piel se fue desinflamando, 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 al punto que ya yo lo que sentía era un poquito de dolor o incomodidad en la zona del vientre y de la cintura. Y a veces, a veces, se me metió un poquito de dolor en los glúteos porque todavía mi cuerpo está todavía muy moldeado. Recuerden que solamente tengo siete meses post-operatorio. Eso es totalmente normal y el doctor me lo dijo que es totalmente normal. Uno está supuesta a ver sus resultados al año. Ocho meses al año de operarse. Eso es totalmente normal. Entonces, después que pasaron los cuatro meses, así mismo, ya yo fui sintiendo menos dolor y menos dolor. Claro está. Ahora venimos a la siguiente pregunta. ¿Me seguí haciendo los masajes? Sí. Todavía, todavía, hasta el día de hoy me sigo haciendo masajes con la misma chica, Juana Racero. Juana Racero está localizada aquí en Newark, New Jersey. Ella habla español y también habla inglés. Más fluido el español. Ella es dominicana. Ella entiende el inglés también perfectamente. Ella es la que desde que yo regresé al país, a partir de noviembre del año pasado, yo me empecé a dar masajes con ella. Al principio yo me daba diez sesiones de masajes con ella, un día sí y un día no. Después que cumplí los cinco meses, seis meses, me daba un día sí, dos días no, un día sí, dos días no. Y ya entonces, cuando cumplí los seis a siete meses, estoy yendo literal una vez por semana. O a veces una vez cada dos semanas y media. Estoy yendo menos y menos y menos. Pero muchas de las veces tienen que ver, así mismo, por la falta de tiempo. Honestamente, no le he dedicado tiempo debido a que he estado bien ocupada, gracias a Dios, con mis negocios y eso. Pero también otra parte es que el mismo doctor y la misma Juana me dijo que ya no es necesario venir tanto, tanto, tanto tiempo. Porque tú tienes que descansar el cuerpo. Eso sí, eso a mediados que ya tú vas pasando los cuatro, cinco, seis, siete meses, pues ya los masajes así me van a ir reduciendo. Ahora bien, eso viene a la próxima pregunta. Porque entonces yo me hice hoy el Venus. Entonces, sucede que después de los masajes, yo con Juana me estoy haciendo los masajes, así mismo con las manos, al igual que también alta frecuencia. El Venus, que fue donde yo me hice en Beauty Fix hoy, es una alta frecuencia, una máquina de alta frecuencia, pero muy diferente a la alta frecuencia que usa Juana. Porque la que usa Juana es con caliente nada más. Esta alta frecuencia que yo usé, que se llama Venus Legacy, es una máquina que es alta frecuencia y a la vez tiene como una vibración, como tipo masaje, que va rompiendo aún más. Todo lo que son esos grumos que uno tiene en la barriga todavía, porque no se lo va a negar, todavía tenía unos grumitos. Pero eso es totalmente normal, porque repito, es una operación en la que la piel queda traumada. Se necesitan de productos, de herramientas, más y más y más fuertes, cada vez más, para así poder finalizar y darle los toques finales a tu cuerpo. Entonces ya, ahora que ya yo pasé la fase de inflamación y todo eso, pues entonces decidí optar por el Venus Legacy. Ya yo tengo seis meses, casi siete, justamente, déjame ver, hoy estamos a treinta, en dos días cumplo los siete meses postoperatorio. Eso ya es más que suficiente para yo hacerme entonces el Venus Legacy. El Venus Legacy, una vez más, es una alta frecuencia que tiene vibración y caliente. Y este sirve para reafirmar la piel, o sea, lo que dicen Skin Tiny, que es para apretar la piel, reafirmarla. Cosa de que ya yo no tenga flacidez, que les voy a enseñar a continuación cómo se ve nuevamente aquí con más luz. Entonces ayuda a la celulitis, ayuda a que así mismo todos esos crumitos que todavía aún no le quedan, pequeñitos, penetren más rápido para romperlos y desbaratarlos de una. Y este procedimiento sí hay que hacerlo una vez por semana, mínimo 10 a 15 sesiones para el cuerpo. Este tratamiento también se puede hacer a la cara para rejuvenecer y también apretar más la piel. Pero para este, para la cara, son menos sesiones, son de 8 a 10 sesiones. Para el cuerpo son de 10 a 15 y apenas por la primera, que fue hoy que la comencé. Otra de las preguntas que me hacen muy frecuente es si yo aún uso la faja y también cinturillas. Sí, todavía, todavía uso mi faja todos los días, o sea, todos los días. El único día que no la estoy usando, pues hoy, porque justamente hoy Gloria, la chica que me hizo el Venus Legacy Treatment, me dijo que no use la faja ni la cinturilla porque la piel está un poco inflamada. Pero una vez más, mañana puedo empezar otra vez a utilizarlo. Así que sí, todos los días yo uso mi faja. Lo único es que la faja yo no la uso por el día entero. Yo lo que hago es que duermo con mi faja y en el día uso la cinturilla por 4 horas, no más. Entonces, y si no, lo hago al revés. En el día entero uso la faja y en la noche, antes de acostarme, duró, vamos a decir, como de 7 a 10 con mi cinturilla y me acuesto entonces sin la faja y sin la cinturilla y me levanto al otro día y así lo voy alternando. So, eso es lo que yo hago prácticamente. ¿Y por qué yo uso la faja? Porque honestamente hay un término en inglés que se llama bloated, que es como cuando tú te sientes, como cuando tú comes, que te sientes así, como que tienes una panza grande y toda llena y toda como rebosada. Entonces, cuando yo como, me siento así y la faja me ayuda como a comprimirme y hasta cierto modo limitarme, a darme esas jarraturas, como decimos en mi país. So, por eso me gusta utilizar la faja. Encima de eso, la faja me moldea más, me mantiene más el cuerpo así moldeado, perdón la redundancia, pero a diferencia de cuando yo no la tengo, es normal, totalmente normal, que cuando usted se quite la faja usted se vea más ancha, más hinchada. So, sí, por eso es que se insiste que usted va a ver sus resultados postoperatorios después de los 8 meses a un año, porque todavía, todavía, yo voy para 7 meses y todavía yo me hincho, todavía, porque es que mi cuerpo está traumado aún y mi cuerpo todavía está, que se puede moldear con cualquier tipo de faja, cinturilla, etc. So, por eso es muy importante que sí, que usted use su faja. A partir de qué momento, de qué mes, de qué tiempo usted puede usar la cinturilla, porque la cinturilla no se puede usar de una vez. La cinturilla se puede usar a partir de los 4 meses y medio, ahí fue donde yo la empecé a usar y la cinturilla que yo utilizo es de la marca Roxy Fit Support. Ella tiene una gran variedad de tamaños, desde x, 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 small hasta extra, extra, bueno, yo esto se puede imaginar, pero me imagino que tiene sizes de todos. El punto es que yo estoy usando ahora mismo una cinturilla x, 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 small y me queda así, pero eso sí, me pone esa cintura de Barbie, así que la recomiendo y sobre todo no es una cinturilla que molesta, que te huella la piel, nada por el estilo. Tiene un material bien cómodo adentro, así que yo la recomiendo. Le voy a poner el link aquí abajo también para que usted la pueda chequear. Otra cosa también que yo utilizo junto con mi cinturilla es mi tabla, la tablita que yo les había hecho mención, esa tablita yo la utilizo definitivamente. Cuando digo tablita, esta es la famosa tablita que me regaló Miss Wellness. Esta tablita no está supuesta a usarla así, pero yo la utilizo de esta forma, encuentro que me hace más presión de este modo. Y esta tablita, así es durita aquí, es floja aquí, es la que yo uso debajo de mi cinturilla. Para la faja entonces, ya yo uso mi faja, mi, como se dice, mi tablita delante también, un wrap que yo uso para apretarme y encima del wrap yo utilizo la pieza lumbar. So, si no han escuchado lo que es una pieza lumbar, también le voy a poner el link aquí abajo. La pieza lumbar yo diría que es vital. Yo creo que en el video anterior yo no lo había hecho mención, pero la pieza lumbar es tan importante mis malicistas, porque esto es lo que le va a dar la forma de corazón a las nalgas. Las chicas que se han operado ahora mismo y están recién, quizás ustedes se sentirán un poco raros porque dirán, concha, mi cuerpo está como que muy deformado y mis glúteos no han cogido la forma que yo quiero, como esa formita de corazón, la pieza lumbar es la que se lo va a dar. Es muy importante que la usen. Yo también lo voy a poner aquí, como dije aquí abajo, pero esto tú te lo pones antes de la faja, te lo pones aquí en las nalgas y luego te pones tu faja arriba y eso va a ser así mismo que la faja, como te va a comprimir, te va a dar más presión en esa zona, sola espalda, coge esta indentación y también los glúteos, pues coge esa formita bonita de corazón que a uno le gusta gracias a esa pieza. Eso es por ese lado. Eso ya saben, la faja yo la uso todavía y hasta cuándo la debo seguir usando? La faja yo la voy a seguir usando, pues, toda la vida. Creo que sí, porque me siento más cómoda, me siento que me da mi forma, me siento que me moldea, cuando voy a comer como con ella, para que así mismo no me sienta como que con como que con esas harturas y así. Pero sí, la faja todavía yo la utilizo y la cinturilla también. Lo único es, traten de no usar la cinturilla por más de 4 horas, por lo menos yo no la uso por tantas horas, siento como que la cinturilla después que tú te la quitas vuelves y te hinchas y vuelves a tu forma normal o te hinchas más y más aún si estás recién operada. Yo diría que unas 4 horas es más que suficiente. La faja sí es bueno utilizarla, pues, así mismo, si vas a dormir con ella, duermes con ella, si vas a durar el día entero con ella, pues, te hinchas con ella. Pero no 24 horas, ya no es necesario durar 24 horas con ella. Dura 24 horas con la faja es solamente para los primeros 45 días. Ya después de los 45 días es bueno que tú dures 16 horas con ella, luego 12, luego 8 y así. Yo duro 8 horas con ella, sea de día o sea de noche. Pero eso ya es opción mía, así es que me siento más cómoda, me ha dado resultados y pues yo le estoy diciendo es lo que me está funcionando a mí y lo que veo que mi cuerpo ha reaccionado de buena manera. Así que, ya usted sabe. Otras cosas que la gente me pregunta, si voy al gimnasio, si como sano, qué tipo de ropa yo uso. Ok, so, yo ahora mismo estoy yendo al gimnasio, por lo menos trato, porque no se lo van a negar, a veces se me hace muy difícil, trato de ir 3 o 4 veces la semana, pero se me hace difícil a veces debido al trabajo, a veces me da un poco de pereza porque no se lo van a negar, no soy la mejor persona de gimnasio, o sea, no soy muy de gimnasio. Pero sí, trato de ir para que así, sobre todo trabajar las piernas y los glúteos, eso es lo que yo más trabajo. Como el lower body, son piernas, glúteos, también área abdominal, muy importante. Ahora estoy empezando a trabajar los brazos porque es otra cosa. Yo no sé qué fue, después que yo me hice la liposcultura, yo peso igual, yo peso 138 libras, la semana pasada me pese y estoy igualita. Pero los brazos y la cara me engordaron. Es como que si la grasa que yo estoy cogiendo ahora por la alimentación mía, se me está yendo a la cara y los brazos. So, sí, tenga cuidado, puede hacer que cuando usted se opere, la grasa se le vaya a las piernas, a la cara, a los brazos, a todos los sitios donde usted no se operó. Porque eso fue lo que me ha pasado a mí ahora. Claro, no es una cosa como que wow, o sea, mis brazos están bien, no es una cosa como que me veo obesa ni nada por el estilo. Pero sí es algo que yo he notado y sobre todo que me parece extraño porque no he aumentado de peso. Sigo del mismo peso, solamente como que mi masa ha aumentado. Y me veo con mi cara un poco más gorda y mis brazos más gordos. Eso es una de las cosas que he notado después que me operé. So, se los quiero dejar saber en caso de que quizá una de ustedes se identifique conmigo. Y en cuanto a comer sano, sí, ahora esto sí trato siempre, comer sano. Ya tengo desde, uff, desde septiembre que no bebo soda, la soda y yo ya no somos amigos. Yeah, ¿cómo sano? Todos vegetales, muchas proteínas. Es difícil porque es un cambio de cielo a la tierra que uno tiene que dar, pero lamentablemente hay que hacerlo. Como decía, chicas, miren, recuerden que es una inversión que ustedes hicieron. Ustedes tienen que cuidar su inversión. No sería justo para mi bolsillo que después que yo gasté este dineral, yo por descuido vuelva otra vez a como yo era antes, cosa que no quiero. O sea, yo me prometí a mí misma que yo no voy a volver para atrás ni para coger impulso. So, yeah. O sea, yo quiero procurar de que todo de ahora en adelante todo vaya acorde y que mi cuerpo no regrese a como estaba antes. Porque, señores, yo miro el antes y el después y es fuerte, hermano. Es un poco fuerte. Otra cosa que me pasó y que les va a pasar y eso es algo inevitable y imagínate que se pueda hacer. Yo perdí, no mucha, yo diría como un 20% de la grasa que me inyectaron. Yep. Lamentablemente. Pero, pero, pero volví y las recuperé porque como no sé si es por la comida que estoy ingiriendo, las proteínas, volví y como que otra vez los glúteos volvieron a su normalidad. Siete meses post-operatorio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas a mí me hacen? Nada. Fuera de eso, ¿qué tipo de ropa yo uso? Ya yo uso la ropa que yo quiera. Recuerden que usted no puede usar pantalones jeans o pantalones apretados, especialmente de la zona de la cintura y de la cadera, hasta que usted cumpla los cuatro meses por lo menos. Esto se debe a que la piel está todavía muy moldeable y no es bueno que usted le someta a estas ropas que están apretadas porque así no puede desnivelarle alguna parte o que su cuerpo no se vea tan moldeado, tan balanceado. Se trata de no usar jeans ni nada apretado por mucho tiempo. Leggings, ropa suelta lo más posible, vestidos que no sean muy pegaditos y muy ajustados. Cosas que sean muy ajustadas, trate de no usarlas por lo menos hasta que usted cumpla los cuatro o cinco meses post-operatorios. Ok, so that's that. Y yeah, prácticamente eso es en cuanto a mi cuerpo. O sea, ahora mismo estoy a camino de los siete meses. Yo voy a ver si cuando cumpla el año, pues le enseño entonces ya los resultados finalizados de mi operación. O sea que ojalá que en el próximo, yo diría yo que yo haría mi próximo video de mi cirugía ya en agosto, septiembre o octubre, cuando ya cumpla el año. Y ahí pues yo les dejo saber, les mostraré ya los resultados finales porque la verdad que estoy súper emocionada, súper contenta. Yo creo que una de las mejores decisiones de mi vida fue hacerme esta operación. Prepárense porque si es verdad cuando uno se opera, mejor dicho no, antes de uno operarse uno se gana en amigos de gratis totalmente. O sea, muchísima gente podrá estar en contra suya y le va a decir, usted no necesita eso. Señores, hágase lo que usted quiera siempre y cuando le haga feliz, ok? Y que no le afecte de mala manera a otros. Si esto es una decisión que usted tomó y usted tiene su dinero y usted no le está robando a nadie para poder operarse, pues yo no le veo por qué. Después que usted se opera, van a ver muchas de esas personas que le decían que no, que no se opera, que después le van a estar preguntando por cuál doctor usted se operó y pidiéndole todas las informaciones, porque así es que son. Después que te dicen que no tenías que operarte, oh my god, ahora yo quiero saber para yo operarme también. Hay mucha gente que le va a decir eso. Habrá otra gente, otras personas que nunca en su vida le han hablado y de repente desde que vengas te operaste te van a hablar, te van a hacer las 100 mil preguntas. También va a haber ese tipo de gente. Va a haber gente que te la vas a echar de enemigas también. Personas que antes te hablaban y después que te operaste ya no te hablan porque no sé, simplemente no te van a hablar. Y van a haber otras personas que sí, que son con las que yo siempre cuento que antes te apoyaban y después aún te apoyan más y están ahí siempre para ti. So, prepárese mentalmente porque esto es un cambio emocional, físico, de todas las formas que usted la quiera ver. Pero es definitivamente un cambio para bien. Yo me siento muy contenta, muy feliz de esta decisión que yo tomé. Yo me pongo la ropa que yo quiero y me queda chulísima. Excepto por los pantalones, que los pantalones siempre me quedan anchos de la cintura y justos de los glúteos. Pero you know what, prefiero tener ese tipo de problemas y no los problemas que tenía antes con la ropa, que era que no podía poner lo que quiera porque no me quedaba bien por la barriga que tenía. Pero anyways, ahora yo me pongo lo que sea, cualquier vestido, cualquier top, cualquier pantalón y estoy sumamente contenta. So, el autoestima, gente, te sube más. O sea, tú te sientes uff, chulísimo. Y nada, yo creo que cada mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si usted se quiere sentir bella por usted, hágalo por usted. No lo haga por otro, hágalo por usted. Yo lo hice porque yo tomé la decisión. Yo quise verme mejor, sentirme mejor. Y lo hice y así se siente. Si usted piensa igual que yo, pues hágalo. Pero no lo haga por complacer a otro. Porque al final recuerde que usted tiene que amarse a usted mismo antes de querer amar a los demás y apreciar a los demás. Entonces, así es como yo lo veo. Ojalá que muchas de ustedes entiendan mi punto también. Y nada, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Esto es el pequeño reporte de cómo ha sido mi operación hasta el día de hoy. Ojalá que hayan entendido mucho de mis puntos. Ojalá que les haya gustado, que este video haya sido muy informativo. Mis malicisas, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos siempre aquí. Disculpen que yo siempre estoy slacking, sucking aquí en YouTube. O sea, yo siempre estoy mal con YouTube. Pero, como siempre, voy a tratar lo mejor posible. En esta vuelta estoy considerando definitivamente buscarme una persona que medite los videos para ver si así puedo ser más consistente con los mismos. Ya que en Instagram soy más consistente que aquí. Pero ya ustedes entienden por qué. Entonces, nada, los quiero mucho. Que no se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, comentar, yari, 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 yari. Ustedes saben ya. Se los quiero mucho. Cuídense y será para la próxima. Besos. Adiós.